Y comenzamos hoy nuestro café y té y lo hacemos hablando con Mariela, Mariela Maza. Ella ya es alguien que en otras ocasiones ha venido a nuestro programa. Muy buenas tardes, bienvenida. Y vamos a recordar un poquito Mariela, tú estás especializada en terapias, pero sobre todo en terapias muy particulares, sobre todo en el tema de la meditación, el estar aquí ahora, ser consciente, ¿no? Y ahora te has embarcado en un proyecto para ayudar a padres, a madres, porque no venimos con un manual debajo del brazo, ¿verdad? Ninguno. Ninguno. Cuéntame, ¿en qué consiste este proyecto, Mariela? El proyecto es un proyecto que armaron los chicos de Escuela de Vida Atenta de aquí de Estepona, y es un proyecto que nace para Dharma y Fullness y meditación para niños, ¿sí? Entonces, ellos tienen clases desde el año pasado aquí y están trabajando con escuelas. Y a partir de este momento, cuando los niños empiezan a experimentarse en el aquí y ahora, en la gestión emocional, claro, aparecen muchos papás que quieren aprender cómo gestionar ellos también en todo el tema de las emociones, ¿no? Y la gestión emocional. Entonces, como esta idea surge a partir de la demanda de un grupo de papás, ¿sí? Que necesitaban empezar a poder encontrar herramientas para una crianza mucho más consciente, ¿no? Una crianza mucho más en el aquí y ahora. Bueno, ponéis en marcha estos talleres, que son varios, una vez al mes aproximadamente, y en esos talleres a los papás se les da herramientas que, bueno, que tienen pero que desconocen, ¿no? Claro. Para saber gestionar mejor ciertas situaciones de la vida con nuestros hijos en diferentes edades, ¿no? Sí, es un ciclo de cinco talleres, uno mensual, y a lo largo de los cinco talleres, que la gente puede elegir a cuál quiere ir, ¿sí? No tiene por qué hacer los cinco. A lo largo de los cinco talleres lo que vamos haciendo es dando herramientas, por ejemplo, cómo vincularnos con nuestras emociones, entender que no hay emociones ni negativas ni positivas, qué pasa cuando sentimos el desborde emocional. Todos los talleres están pensados para trabajar acerca de la crianza consciente. ¿Qué hacemos? Nos trabajamos nosotros como papás, observamos nuestras emociones nosotros como papás, pero siempre orientadas a poder acompañar a nuestros hijos en el camino emocional, ¿sí? En el despertar, en emocionar, en el descubrir qué pasa con esta emoción que en este momento me está sobrepasando. Bueno, claro, como padres nosotros tenemos una experiencia de emociones y a todo el mundo le pasa que en un momento determinado un día tu hijo de repente actúa de una manera y tú nunca has sentido ese sentimiento, pero ese día lo sientes y, bueno, te desbordas, ¿no? Por lo tanto, saber gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces saltamos a la mínima cuando en otras ocasiones deberíamos saltar porque nos parece que fuese mucho más, algo mucho más grande lo que han hecho ellos, ¿no? Claro, lo que pasa es que también detona nuestras propias emociones, ¿no? Si un niño levanta el coincidencia. Claro, también tiene que ver con eso, el tema de como papás aprender a tolerar nuestra propia frustración, ¿sí? Cuando llevamos tres horas sentados con nuestros hijos haciendo los deberes, ¿no? Y llega un momento que ya es como... Entonces en esos momentos en los que nosotros sentimos que nosotros ya estamos nosotros en un espacio de frustración o en un espacio de enfado, poder movernos de ese lugar. ¿Por qué? Porque si no, a nivel campo emocional, nuestros hijos lo que están asociando es hacer las tareas con un espacio de frustración. Por lo tanto, en estos talleres que está dedicado a padres y madres, son unas horitas, dos o tres horitas, ¿no? Son dos horas. Dos horas. Dos horas. Una vez a la semana y una vez al mes. Una vez al mes, sí. Siempre coincidiendo con jueves. Sí, es un jueves al mes. Un jueves al mes. Es un jueves al mes. Este ya se ha desarrollado por la mañana, de once a una de la tarde. Hay muchos papás que no pueden por la mañana. Y los que no pueden por la mañana, ¿habéis pensado en un...? Sí, estamos abiertos a generar cualquier otro tipo de grupos. En realidad empezamos con este grupo por la mañana porque más o menos el sector de papás que estaban demandando podían en este horario. Pero también estamos abiertos a abrir diferentes tipos de grupos en diferentes horarios. Por eso no habría problema. Este que habéis dado en esta mañana ha sido el primero de los talleres. Sí. Y cuéntame, en este primer taller, ¿qué habéis dado? ¿En qué se ha trabajado? Este primer taller trabajamos mucho todo lo que es las emociones, observar qué pasa con mi mundo emocional, observar las diferentes emociones, entender que las emociones simplemente son mensajeros y todas nos traen un mensaje, no tenerlas como buenas o no experimentarlas como buenas o malas, simplemente como mensajeros. Enseñarle a nuestros hijos a experimentar las emociones simplemente como mensajeros. Porque muchas veces, de hecho, nosotros fuimos criados con que el enfado era malo. Y cuando nuestro hijo se enfada, no queremos que esté enfadado. Claro. ¿Pero por qué? Porque a nosotros nos molesta. A nosotros nos lleva a un estado de frustración. Por eso este trabajo es para los papás. Porque a partir de que nosotros como papás podamos gestionar nuestras emociones, podamos saber el lugar de la mente, las creencias que nos limitan como papás, a partir de eso nosotros podemos acompañar a nuestros hijos desde nuestro lugar, siendo nosotros en realidad somos los padres perfectos para esos hijos. Entonces, simplemente observar qué recursos tenemos nosotros, teniendo en cuenta nuestras vivencias, nuestras creencias que nos limitan. Cuando pasa eso, que te molesta que tu hijo esté enfadado, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo tenemos que actuar los papás? ¿Cómo empezamos a desarrollar esa parte para que no nos agente? Claro, primero ver qué nos pasa a nosotros con su enfado. Porque básicamente es eso. Claro, te enfadas o entras en un espacio de frustración. Sí. Hay niños que se enfadan mucho o hay niños que se quejan mucho. Y después observar cómo gestiono yo el enfado. Porque si yo soy una persona que el enfado es mi emoción más cómoda, la emoción que me sale en todo momento, lógicamente mis hijos van a aprender eso también. Entonces, este camino se trata de ser, de gestionarnos nosotros, nuestras emociones, y de conectar con esta parte más autoconsciente, observarnos. Si al fin y al cabo, ese es el gran trabajo, poder observarnos a nosotros mismos, conocernos. Claro, es muy complicado, digo en parte, cuando tu hijo está enfadado y tú te enfadas o tenés una pequeña disputa o discusión, tener que pararte y revisar lo que te pasa y actuar bien, ¿no? Porque muchas veces en caliente lo haces mal y luego en frío empiezas a darle vuelta. Oye, mira, pues me he equivocado, que he sido demasiado dura, ¿no? Me he enfado demasiado, era una tontería. Eso suele pasar, ¿no? Lo importante siempre es poder ocupar el lugar de padre. ¿Por qué? ¿Qué pasa en estos casos? Muchas veces el que sale también es nuestro niño interno, esta parte nuestra de niño que también se frustra, esto que decía yo de la frustración. Entonces, a lo largo de estos talleres también vamos a hablar de esto, el lugar que nosotros ocupamos como papás. Y el papá y mamá lo que hacen es educar desde los límites, límites amorosamente firmes, ¿no? No límites de autoritarismo o límites muy laxos, no, amorosamente firmes. Entonces, educar, pero para poder educar yo tengo que estar colocada en mi lugar de mamá o colocado en mi lugar de papá. Tengo que observar mis propios límites. Si yo soy una persona que tampoco le puede poner límites al otro y que termino haciendo un montón de cosas en mi vida que en realidad no tengo ganas de hacer porque no puedo decir que no o porque no me sale decir que no, lógicamente que con mis hijos eso también se va a notar. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso, con observar. Vale, vamos a trabajar los límites, observemos. ¿Qué relación tengo yo con los límites? ¿Cómo pongo los límites? ¿A quién me cuesta más ponerle los límites? ¿A quién menos? ¿Cómo fueron instaurados los límites en mi vida? ¿Cómo eran mis papás y mi mamá? ¿Por qué me he enfado tanto con él? ¿Por qué me molesta todo lo que él enfada, no? Claro, observar desde nuestro lugar. ¿Qué me pasa a mí con eso? Y en estos talleres vamos a aprender a hacer todo eso. Sí. Y claro, hay que llevarlo a la práctica. No vale que vayamos al taller, nos quedemos con todo lo que nos contáis porque el taller lo lleváis entre tres personas. Sí, básicamente lo llevo yo. Están tú como terapeuta. Y están Eva y Daniel también, que son los chicos de Escuela de Vida Atenta. Escuela de Vida Atenta. Escuela de Vida Atenta que está abierta también por las tardes para niños y que hacen actividades relacionadas con las emociones y otros campos. MyFullness y todo lo que es gestión emocional. ¿Para aquellos que lo de MyFullness no les suene muy bien? MyFullness es ejercitar, de forma sencilla, es ejercitar la atención plena en el momento presente, sin juicio, sin enjuiciarlo, sin decir, bueno, en este momento estoy experimentando esto, ¿esto está bien o esto está mal? No, es sin juicio. Esto es lo que estoy experimentando y esto es lo que es, simplemente. ¿Experimento emoción? ¿Experimento rabia? ¿Experimento enfado? Vale, permito que el enfado venga, porque ese enfado tiene algo para que yo aprenda. Listo, experimento eso y me permito experimentarlo. Este ha sido el primer taller. ¿Tenéis en adelante unos cuantos más? ¿Hasta qué fecha? Son cinco encuentros. A partir de hoy, a partir de este mes, cinco encuentros. Claro, siempre coincidiendo con los últimos jueves de... Jueves, habitualmente sí. Hay uno que es el 16 o el 11, que no tengo muy claro cuál es, porque no tengo las fechas en la cabeza, pero... Yo tengo aquí la chuleta. Vamos a poner, bueno, vamos a poner el cartel, que tengo una foto por aquí, yo también lo voy revisando yo, ponemos un cartel en el que vienen todos los talleres, ahí los tenemos. Si no lo ven bien, yo los voy a decir también, a ver que lo busque, que por aquí tengo el cartelito de Mariela. Este jueves ha sido el primero, luego tenemos el jueves día 24 de noviembre, el jueves 15 de diciembre, el jueves 26 de enero y el jueves 23 de febrero. Práctica de meditación es el último, pero tenemos cada uno con un mensaje, con un planning de trabajo, ¿no? Sí, sí, que está, es un poco la estructura. Después también vamos a ir acogiendo toda la demanda de los papás y las necesidades de los papás. Si hay unos papás que dicen, bueno, yo estoy pasando esta situación particular, quiero trabajar esto o qué podemos hacer, también eso se va a acoger, ¿sí? Porque es cierto que tenemos un montón de dudas también como papás. Estamos abiertos a todas las sugerencias. Estamos abiertos a todas las sugerencias. Y la idea es que nosotros podamos criar, no desde la crítica, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a criar, porque así aprendimos a criar, ¿no? Desde el lugar de no está bien, lo que estás haciendo no, no, no. Y nuestros hijos se sienten inadecuados cuando salen al mundo, ¿no? Porque nosotros somos sus personas significativas y si nosotros que somos sus personas significativas no los vemos como perfectos, es que el resto no lo va a ver como perfecto. Y eso no quiere decir que no pongamos límites, ¿sí? Pero tenemos que saber cómo decirle las cosas a ellos, que a veces... Claro, claro, no es de la crítica. No diciéndole que es inadecuado, que no hace las cosas bien. Decirle que es mejor hacerlo así, por ejemplo. O enseñarle cómo hacerlo. Por eso es tan importante nuestra experiencia como papás. Uf, qué difícil. Claro. Oye, Mariana, Mariela, es en la calle Tajo donde está el centro. La calle Tajo ya saben que está justo detrás de la avenida de Andalucía, muy cerquita, paralelo al centro Padre Manuel, a la escuela del Padre Manuel. Ahí está en la calle Tajo. El centro, a pie de calle, es un lugar donde se hacen muchas actividades. No solamente esta escuela, sino también actividades como baile, yoga, tengo entendido, muchas más cosas. Ahí es donde tenéis el centro y de 11 a 1 de la tarde, cada jueves, final de mes, tenéis esta clase. Ese taller para papás. Es un taller que además tiene un coste que si vamos por pareja, por papá y mamá, nos sale más económico. Es un poquito más barato, sí, es un poquito más económico. Sí, porque la idea es que los dos puedan involucrarse en este proceso, ¿no? El padre y la madre, porque luego tú tienes que explicarle a papá o a mamá lo que has aprendido y oye, pues mejor que vayan los dos juntos y así salen con la idea clara. O sea, ¿dónde nos apuntamos? ¿Podemos ir allí directamente? Pueden ir directamente y si no, hay una, está la página web y el teléfono de Eva que sale en el cartel, ¿sí? Que ahí se pueden apuntar. La página web la decimos, 3W, Escuela... Escuela de Vida Atenta. Escuela de Vida Atenta, ¿eh? Hay que estar muy atentos por esta vida. Está en el cartelito puesto, ¿sí? Que ustedes sacaron. Y el teléfono o ya, o poner un mail también, ¿no? Sí, o mandar un mail o la página de Facebook también de Escuela de Vida Atenta, ¿sí? Se pueden apuntar en cualquier sitio. Este primer taller ha tenido buena acogida. Sí, muy buena acogida. De momento 10 papás, ¿así? Sí, 10 papás, sí. Vamos a ver el siguiente, que ya está fechado para el 27... Sí, sí, el 27 de noviembre, si no me falla la memoria. Pues yo lo reviso de nuevo aquí, paso en la chuleta, ahí lo veo, sí, 24. 24 de noviembre. 24, 27 ha sido hoy, claro. 24 de noviembre. Pues Mariela, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, no sé, un par de semanitas, tres, revisando otros aspectos. Revisando otros aspectos. Y dando sobre todo algunos tips para papás, para que se queden con las ganas de aprender más. De lo fácil que puede ser, pero sí nos ayudan a ver esas herramientas que tenemos. Que las tenemos, pero no las sabemos utilizar, ¿no? Claro. Mariela, muchas gracias por acompañarnos. A ti. Nosotros vamos a una noticia que preparamos en esta redacción y enseguida otros temas. Mariela, muchas gracias.